Primero queremos bendecir a Yair, que el nombre de Yair también quiere decir iluminar, quiere decir luz, que pueda iluminar su vida, que pueda iluminar la vida de sus padres, de sus familias, de sus amigos, de los presentes y que sea un ciudadano orgulloso judío en la Argentina, que es un país libre donde podés hacer lo que vos querés y profesar la religión que vos querés. Entonces primero pido un aplauso por Yair. Estoy muy emocionado de la bendición que tuve de parte del Rabino y de mi papá que fue parte de la ceremonia. También estoy emocionado que soy ahora hijado de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y es un momento único e inolvidable. Esta idea de incluir a toda religión y sexo para hacer el madrinazgo como a las mujeres y a los varones, porque antes no se podían las mujeres ni algunas otras religiones. Y por eso me dio la oportunidad y el privilegio de hacerlo a mí, que yo soy de la religión judía, y lo pude hacer en mi templo. Muy emocionante desde ya. Es un privilegio, un honor, de ser que nuestro hijo haya sido amadrinado por la Presidenta Cristina. Deseamos a nuestro hijo que tenga una vida larga, fructífera, como se dice, amplia en todo sentido, espiritual y materialmente. Y como dijo Rabino previamente, que pueda alumbrar al mundo. Nosotros lo que hicimos apenas nació, nos comunicamos con presidencia, con ceremonial, pero nos fue dicho a secas de que la Constitución Nacional no lo permitía. El recordado Presidente Menem, en el año 93. Para nosotros de verdad es un privilegio que ella lo amadrine, porque bueno, él también está feliz y nosotros, por lo tanto, es nuestra felicidad. Y bueno, esperemos que de verdad sea un ciudadano de bien y que pueda dar el ejemplo como persona, como ser humano y como, bueno, como argentino. Estás en el templo de paso, hacemos paso a paso, y ahí quiere decir luz, nosotros somos seres de luz. Van a venir muchos seres de luz a hacer este madrinazgo, si Dios quiere, y esperemos que sea un buen ejemplo para muchos, para poder hacer esta fusión energética que tiene que ver con Dios, porque el templo es la casa de Dios. Y como les dije antes, el corazón de los presidentes y de los sales y de los reyes está también en las manos de Dios. Aprovechando de que Dios está en estas dos cosas, la fusión es muy buena. Siempre es un honor estar representando a la presidenta en las ceremonias, pero bueno, esta es especial porque es la primera en su tipo y todos los comienzos tienen una energía especial. Así que también estoy muy contenta de estar representándolo en este día. Ella busca a través de mí estar presente en todas estas ceremonias y el hecho de haber abierto este tipo de ceremonias a todos los cultos es el mensaje que ella quiere transmitir con esto, la inclusión de todos en lo que es un madrinazgo presidencial.